De entrada, voto de confianza por la creación de esta unidad. Sin embargo, creo que no estamos dimensionando la realidad de las elecciones que están cometiendo a los politistas. Suenan bonitos los discursos, se aplauden, nos emocionamos. Cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se han emitido en los últimos 10 años. La 7 del 9 de agosto del 2004, la 17 del 9 de agosto del 2009, la 35 del 2012, el 1 de agosto, la 24 del 14 de agosto del 2016. La CDADH ha manifestado en estos cuatro informes, dirigido a gobernadores, a secretarios de gobierno federal, a secretarios de gobiernos estatales, presidentes municipales, policías estatales, federales, municipales, fiscalías, propiedad de orillas. Primero, policías municipales son los que más agreden a periodistas. Segundo, policías estatales. Tercero, secretarios de estados. Cuarto, secretarios municipales, autoridades municipales. Quinto, autoridades generales. Y en séptimo lugar, comunicación organizada. Así lo dicen los informes, así lo dice la Relatoría de la Libertad de Expresión. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia manifiesta la importancia del ejercicio periodístico de la libertad de expresión. Cuatro recomendaciones que abalguen el peso, porque no se han tomado en cuenta. Recientemente, y con todo respeto, doctor Rubén, me llama la atención este último informe. Hace ocho días presentamos una denuncia por amenazas. Osvaldo Carrillo, directamente amenazado por el secretario titular de la CEDAPA, por el problema de faldas que se trae, que hace quince días fue viral en redes sociales, entre la diputada federal y el secretario de Seguridad Pública. Otro compañero periodista subió la información que la exesposa al final de cuentas subió en Twitter. No, él la replicó simplemente en el portal de Osvaldo. No se replicó, no se hizo comentario alguno, ni en Facebook, Twitter, ni nada. Y sin embargo, error del secretario, mal informado, desconocemos el motivo, razón, causa, directamente es agredido. Llamada telefónica, teléfono personal que él utiliza y que muchas ruedas de prensa ha proporcionado. Tiene cinco minutos para bajar la fotografía de mi esposa. A mí me puedes decir lo que quieras, a mi esposa no. Y si no, te responsabilizo en este momento. Palabras más, palabras menos. Así está la carpeta de investigación que se está iniciando. La queja a la Defensoría de los Derechos Humanos. El día lunes de los ocho días que fuimos a la PGR, Delegación Oaxaca, a presentar la denuncia. Triste fue la realidad que hasta diciembre del año pasado estaba la mesa quinta, que es la que atendía el tema. Ahorita ya no hay. La señorita que nos toma la denuncia, pues no sabía ni cómo entrarle, ni por dónde entrarle, ni cómo tomar la declaración. En esta estadística, doctor Rubén, no aparece esa queja. No aparece esa carpeta de investigación. El tema es amenaza. No sé si la contemplaron en abuso de autoridad, no lo creo, pero no está acá en el 2017 y es vayas centrales. Otra. Tema de Alejandro López López, del portal de Nuevo Siglo de Nochislam. Es lamentable que en la carpeta de investigación, el fiscal de Nochislam, le emita medidas cautelar al periodista donde le manifiesta dejar de realizar conductas de intimidación, molestia a la víctima o personas relacionadas con ella por cuestiones de género. Otra vez que la víctima, Laura Olimpia Luna Contreras, actual regidora de Equidad de Género y de Derechos Humanos del municipio de Nochislam, era activista en ese momento, más de 35 denuncias que ella tiene por la entrega de Borregos Piligüey, más de 35 denuncias ahí. Después de la queja de derechos humanos, después de la intervención a la carpeta, esta misma medida cautelar que se le dirigió a Alejandro López López, periodista, esta misma medida cautelar, cambió el número de oficio y la fecha, le dirige ahora a la regidora. En los mismos términos que ahora la regidora se abstenga de intimidar, de amenazar o cualquier afectación que le pueda dar al periodista Alejandro López López. La realidad es triste. El caso de Alexis, del seminario urbano, recientemente en el mes de febrero, en primeros días de febrero, cuando se dio la sentencia de la Sala Superior Electoral en la cual se desconocía las autoridades de la SOPA, hubo un bloqueo por el Tecnológico de Oaxaca, se volvió a mirar el tema, se subió a redes sociales también, dice la Secretaría de Seguridad Pública, se hacen rondines bitacoradas a su domicilio, le robaron credenciales, robaron tarjetas, le robaron todo y lo tenían bien identificado. Y el agente del Ministerio Público, el MP, el Ministerio Público, le dice, te invito para que me acompañes y hacemos los rondines en la SOPA para ver si los puedes identificar. Potencialmente lo está exponiendo a una situación cuando debería de garantizarse su seguridad. Caso concreto también, la denuncia del compañero Alfredo Martínez de Aguilar, con toda la información que se vio sobre los niveles de financiamiento que se estaban dando y nombres exactos del EPR. Y un boletín que se comenta, que se denuncia. Mecanismos de protección federal no hizo nada, que se estaba valorando. Y a un año y medio, pues yo creo que se sigue valorando. Yo creo que si se trata de implementar los mecanismos de protección a nivel Oaxaca, se deben escuchar opinión de todos, enriquecerse con todos, presentar las propuestas diferentes a efectos de que no pase. Lo mismo con mecanismos de protección. Basta leer las estadísticas. 200 millones de pesos que se aplicaron a mecanismos de protección a nivel federal, que no saben en qué se aplicó, pero que sí se garantizó la vida de 40 periodistas. Y vía acceso a la información, no saben qué periodistas fueron. Es lamentable. Sí hay un punto de confianza, pero yo creo que también es necesario generar capacitaciones a diferentes autoridades. Es necesario generar diferentes foros para atender de manera concreta cada una de las situaciones. Y que no sea nada más tema teórico. Tenemos que ver la realidad. No como beneficio, privilegio a la persona. No. Derecho comparado en otros países es interés público el tema de la libertad de expresión. No perdamos de vista. Sí, es un derecho humano, individual, pero es un derecho social crear, generar y difundir información. Por ello creo yo que es necesario generar esquemas con todas las representaciones para atender de manera real, con avances teóricos, con modificaciones a la ley, una agresión en cualquier momento será publicada, sin poner en tela de juicio si primero es o no es periodista. Porque es evidente que toda persona que sea su opinión en un portal, en una columna, es periodista. Entonces, digo, Facebook, Twitter, técnicamente y jurídicamente, 14 de julio del 2014, la ONU manifestó que el derecho a la internet es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces, entramos a un esquema de categorías o calidad de periodistas o niveles de periodistas. No se trata de eso porque nos vamos a empartanar en temas que otros. Creo yo que el tema fundamental, último de los casos, Fernando Palacios Cházares, y va a ser un caso que para el Estado mexicano le va a pegar. Yo espero que sea pronto. 29 personas agredieron a Fernando Palacios Cházares. Se integró la evaluación previa. En su momento, la maestra Alicia, que era la delegada de la PGR, dio todas las facilidades. FEARLE tomó el expediente en el 8 FEARLE 2013. Cinco años llevan en que no han querido ejecutar las órdenes de prensa. Tema fundamental, un pacto de impunidad entre la sección 22 y la Secretaría de Gobernación. Así lo dicen los informes de vía acceso a la información. Acá le da el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice, técnicamente, la Recomendación 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión de México, que se emitió en 2016. Estas son las palabras sacramentales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó. En la que se señala la ineficiencia del Estado mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas y de sus familias. Motiva dicha recomendación la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación y en particular la deficiente actuación por parte de las autoridades. Gracias. Muchas gracias por su atención.